PODCAST ESPACIO MEMORIA EX ESMA PODCAST ESPACIO MEMORIA EX ESMA Somos Emanuel y Germán Y en este capítulo queremos contarte la historia De la primera visita de sobrevivientes al predio de la ESMA El 19 de marzo de 2004 Los y las sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ESMA Ingresaron en grupo a las instalaciones de la escuela La visita fue acompañada por el presidente, Néstor Kirchner El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra La senadora Cristina Fernández de Kirchner Y funcionarios del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires Entramos públicamente a un lugar que antes era clandestino Y de alguna forma estamos recuperando pedazos de vida Declaró el sobreviviente Víctor Basterra al terminar la visita Habían pasado más de 20 años desde el final de la dictadura militar en la Argentina La ESMA continuaba allí, en medio de la ciudad Como una prueba material del terrorismo de Estado Con esa visita, un capítulo nuevo en la historia del predio comenzaba La transformación de la Escuela de Mecánica de la Armada En espacio de memoria y derechos humanos Acompáñennos a conocer esta historia desde sus orígenes La institución militar fue fundada en 1897 en Tigre Zona norte de la provincia de Buenos Aires Con el nombre de Escuela de Aprendices Mecánicos de la Armada En 1911 cambió su nombre al de Escuela de Mecánica de la Armada En 1924 se mudó a la capital federal Los terrenos donde se construyeron las nuevas instalaciones Fueron cedidos por la municipalidad al Ministerio de Marina de ese entonces Bajo la condición de que allí se realizaran exclusivamente actividades educativas O en caso contrario, la Marina debía devolver el terreno Sin ningún tipo de indemnización a la municipalidad de la ciudad Hasta 1976, el establecimiento tuvo una función educativa militar La escuela recibía aspirantes de todo el país Jóvenes de entre 15 y 20 años Que una vez egresados, salían con el grado de su oficial de la Armada La escuela era pupila De forma que su población, estudiantes, docentes y oficiales de la Armada Vivían en el predio ubicado en la calle Libertador El predio contaba con pabellones de alojamiento para estudiantes Un gran comedor Aulas para clases comunes Y talleres mecánicos De autos, aviones y barcos Un casino de alojamiento para oficiales de la Armada Destinados a la escuela Una enfermería y una capilla Entre otros edificios Ahora bien, entre 1976 y 1983 Durante la última dictadura El predio de la ESMA adquirió una doble función Se combinaron las actividades educativas legales Con prácticas represivas e ilegales Realizadas de forma clandestina Mientras la escuela dictaba su formación técnica militar Se montó un andamiaje Que utilizó las instalaciones de la escuela Para forjar allí un centro clandestino de detención, tortura y examinio Esta actividad clandestina tuvo como núcleo represivo El casino de oficiales Allí se mantenía el cautiverio Y se llevaban a cabo los interrogatorios bajo tortura A su vez, muchos secuestrados fueron llevados a otros edificios Como el pabellón COI, la enfermería o la imprenta del predio Además, el resto de las instalaciones de la escuela Aportaron recursos humanos y materiales para la logística represiva Para que se llevara a cabo la planificación y ejecución de secuestros, torturas y desapariciones Toda la escuela de mecánica de la armada cumplió esa doble función Educativa y represiva Durante los 7 años de dictadura Se calcula que alrededor de 5.000 personas fueron llevadas secuestradas a la ESMA La mayoría de ellas continúan desaparecidas Hoy en día, contamos con el testimonio de alrededor de 250 sobrevivientes Entonces, ¿qué pasó con la ESMA una vez que terminó la dictadura militar? ¿Siguió funcionando? ¿Y con el centro clandestino? Con la llegada de la democracia, en 1983 El presidente Raúl Alfonsín instruyó a sus funcionarios Comenzar a investigar las graves violaciones a los derechos humanos Cometidas en la última dictadura El 15 de diciembre de 1983 Solicitó la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas Esta comisión fue precedida por el escritor Ernesto Sábato Y conformada por un grupo de notables Ciudadanos destacados en distintas áreas El decreto presidencial también instruía al Congreso a designar 6 miembros para participar de la Comisión El objetivo principal de la CONAEP era reunir denuncias sobre la desaparición de personas Durante la última dictadura militar Y presentar un informe de la investigación realizada En el contexto de esta investigación Meses previos a la presentación del informe en 1984 La Comisión realizó una inspección ocular en la Escuela de Mecánica de la Armada Escuchamos a Magdalena Ruiz Iñazú Quien integró la CONAEP Contar sobre la conformación de la Comisión Y la visita a la Escuela de Mecánica Cuando Alfonsín finalmente gana las elecciones Y asume Lo primero que hace Yo creo que la asunción fue el 10 de diciembre Y bueno, el 15 más o menos Vino a mi casa el vocero presidencial Otro colega, José Ignacio López Que me dijo que El presidente quería formar una Comisión Nacional Por la desaparición de personas Con un plazo de no más de seis meses Después no pudimos cumplir Fueron nueve meses Porque realmente la tarea no superó Pero en un plazo breve Porque si no las cosas iban a quedar en la nada Que en un plazo breve Hiciéramos toda la investigación posible Lo que dio lugar al documento Nunca Más Que después fue la piedra fundamental Para el juicio a las juntas de los comandantes Que habían sido responsables de la dictadura Fuimos el primer grupo de civiles Que entró a la ESMA Graciela Fernández Mejide El doctor Ravosi El arquitecto Ocampo Si mal no recuerdo Porque además Se habían hecho reformas Dentro del edificio Del casino de oficiales Que fue realmente El infierno y la cárcel De la gente que desapareció Bueno, fuimos a la ESMA Por primera vez Nos encontramos frente a frente Con los marinos Que estaban al mando Que nos preguntaron Qué desean Entonces, bueno Señalamos Que veníamos realmente Como representantes Del gobierno democrático A hacer una inspección De lo que había quedado Y por supuesto Nos acompañaba un grupo De sobrevivientes Entonces, entramos A lo que había sido El casino de oficiales Los sobrevivientes Nos fueron llevando Algunos con los ojos cerrados Porque habían pasado Días y días Con los ojos vendados Y nos fueron llevando Por distintos lugares A continuación El sobreviviente Carlos Muñoz Quien participó De esa inspección ocular Nos brinda su testimonio Lo escuchamos Fui convocado Por la Comisión Nacional Sobre la desaparición De las personas Con ADEP A participar En lo que llamaron La inspección ocular De lo que fue El centro clandestino De detención Tortura y exterminio De la Escuela de Mecánica De la Armada Lugar donde yo había Estado secuestrado Entre noviembre de 1978 Y febrero de 1980 Después de dudas Y de consultas Con mi compañera Y con algunos compañeros más Decidí que era importante Participar Más allá de los miedos Y de la indiferencia Del Estado Frente a los peligros Y a los riesgos Que significaban Para los testigos En esos tiempos Declarar O O decir O llevar A los estados judiciales O hacer algún tipo De reconocimiento De estos lugares Sabiendo que Tanto los represores Como los genocidas Estaban absolutamente libres Y en actividad Así que bueno A principios Los primeros días De abril del 84 Me presenté En la CONADEP Que funcionaba En el Teatro San Martín Y junto con otros Cuatro testigos De los cuales Recuerdo a Hugo López Que fue soldado De la Armada Y había estado Secuestrado Ahí Y a Laura Reborati Que también Una compañera Que había estado Secuestrado Creo que 15 días En la ESMA Nos dirigimos Junto con Miembros de la CONADEP Entre los que recuerdo A Magdalena Ruiz Iñazú A un diputado Radical De apellido López Un fotógrafo Un arquitecto Y algunos miembros más Pero la verdad Que fundamentalmente Me acuerdo de ellos Fue muy complicado Muy difícil Desde el ingreso Tuve mucho hostigamiento Por parte De los marinos De tanto Que era en ese momento Director de la escuela El capitán de Navío Que nos hostigó Permanentemente Así como De muchos de los Oficiales Ahí presentes Todos vestidos De uniforme Entre los que vi Sobresalió Un suboficial Al cual le decían Morrón Que era integrante Del grupo de tareas De la ESMA Y que Ante mi alarma Y mi miedo Y mi asombro Fui y le avisé Me acuerdo A Magdalena Ruiz Iñazú Que estaba más Aterrorizada Que yo creo Y me miró Cuando le dije Le conté Levantó los hombros Como diciendo ¿Qué puedo hacer? La cuestión es que Después de muchas vueltas Llegamos al casino Lugar que la mayoría De los miembros De la CONAED Desconocían No sabían que ahí Había funcionado El centro clandestino De la detención Y lo primero Que visitamos Fue el El sótano En el sótano Me sorprendió Encontrarme Fui yo el primero Que entré Y me encontré Con un sótano Lleno de estantes Metálicos Y en esos estantes Decenas y decenas De bilgaratos Y todos los bilgaratos Con referencias A tener Documentación Referida A episodios Desde marzo Del 76 Hasta el año 79 O sea Durante la dictadura Le pregunté Al diputado López Si podían secuestrar Ese material Y me dijo Que no Que eso era Una decisión De la justicia Creo que Los miembros De la CONAED Estaban Asombrados Y asustados Finalmente Yo pude Identificar El sótano Las marcas En el sótano El techo El lugar Donde funcionaban Los muertos De tortura La enfermería La huevera El laboratorio Fotomecánico Donde había Estado Trabajando Como mano De obra esclava Durante un año Subí las escaleras Hasta capucha Con los ojos Cerrados Estaba Todo oscuro ¿De acuerdo? Todo absolutamente Oscuro No sabía nada Habían dejado Sin luz El lugar Los militares Así que bueno Doblamos por el pasillo Me acuerdo El asombro Del diputado Cuando yo dije Esto es un pasillo Que dobla Hacia la izquierda Y Ahí me senté En el lugar Donde había estado Recluido Los primeros Cuatro meses De De secuestro Ahí en capucha Cerré los ojos Me puse En la posición En la que estabas Sentado En el piso Mirando la pared Y casi Mágicamente Ahí empecé A recordar Mucho más De lo que ya Recordaba Así que Con mucha seguridad Hice abrir Una puerta Donde estaba El baño El primer baño Está sobre el pasillo Después el segundo baño Después fui A lo que Donde funcionaba La pecera Pedí que subiéramos A capuchita Y en capuchita Me senté Frente a la ventana Que sí Estaba Antes estaba Tapeada Y ahora estaba Despejada Y donde entraba Luz Y Me senté En esa ventana Frente a esa ventana Donde había estado Los primeros Diez días De mi secuestro Esa ventana Donde Escuché El error Donde Aprendí A que El número Era el 261 Y esa era Mi identidad Aprendí A convivir Con los compañeros Que Resistían Como podían Pero resistían Y que no perdían La dignidad Pese a lo difícil Lo terrible De la situación Me fui Terminé la visita Pensando en que Había hecho un aporte Un aporte Importante A nuestra historia O por lo menos A lo que era La El reconocimiento De nuestros compañeros Detenidos Desaparecidos De mis amigos A su lucha Y a su memoria Y Pese a la ausencia Del Estado Me fui caminando Por la avenida Libertador Como era todo En aquella época Sin ninguna cobertura Sin nadie Que nos Ayudara O que nos cubriera O que pensara Que alguien Podía tener Represalias Contra Nosotros Me fui sabiendo Que había cumplido El primer paso Que me había juramentado Aquel día Que salí En febrero Del 80 Y que es El mandato Que tenemos Todos los sobrevivientes El reivindicar La lucha Y la pelea De nuestros compañeros Y nuestros amigos Detenidos Los desaparecidos Y el tratar De empujar Y hacer justicia Por ellos Por los que no están Por los que ven camino Para que la voz No se calle nunca El informe final De la CONADEP Fue presentado El 20 de septiembre De 1984 Al presidente Alfonsín Por el escritor Zabato Se recopilaron 50.000 páginas Que documentaban Los datos De la represión Ejercida por el gobierno De facto En 1985 Comenzó El denominado Juicio a las Juntas El tribunal Condenó Las primeras Juntas de gobierno Mientras que En los últimos años De dictaduras Pese a muchas denuncias Sobre crímenes Cometidos En esos años Por el Estado No fue procesada En los años siguientes Se sancionaron Las leyes Que impidieron Continuar con los juicios Como la ley De punto final Y la ley De obediencia De vida Una vez terminado El mandato Alfonsín Durante el gobierno De Menem Aquellos militares Condenados en el juicio A la Junta Fueron indultados Por medio De un decreto Presidencial Esto implicó La libertad De militares Condenados a los juicios De 1985 Dando comienzo Al periodo conocido Como la década De la impunidad Durante estos años Entre 1990 Y el 2006 Salvo algunas excepciones Todos los represores De la dictadura Estuvieron libres Pero A su vez Fueron años De mucha actividad Y militancia De los organismos De derechos humanos Que no resignaron A dejar en olvido Los crímenes cometidos En este contexto Y desde la finalización De la dictadura El predio de la ESMA Continuó con su función educativa Pero El 6 de enero De 1998 El entonces presidente Carlos Saúl Menem Solicitó el traslado De la escuela La demolición De todos los edificios Y la construcción De un monumento Parque de unidad nacional Junto con las leyes De punto final Obediencia de vida Y los indultos El decreto Del presidente Menem Intentaba dar un paso más En el camino De la impunidad Escuchamos el audio Del anuncio Por parte del expresidente Es decir que la ESMA Está actualmente En la avenida Libertador Va a ser trasladada A un lugar más adecuado Para su funcionamiento Que es en Puerto Belgrano En ese mismo lugar Se va a crear Un edificio Un espacio verde Con un monumento O un símbolo A la unidad nacional Ante lo resuelto Miembros de organismos De derechos humanos Representados en Graciela Lois De familiares De desaparecidos Y detenidos Por razones políticas Y Laura Bonaparte De madres De Plaza de Mayo Presentaron un recurso De amparo Que solicitaba La no demolición De los edificios De la ESMA Logrando frenar La destrucción De las pruebas materiales Sobre los crímenes Cometidos en ese lugar Escuchamos los testimonios De ambas En diciembre de 1997 Recuerdo que El entonces presidente Carlos Saúl Menem Pronuncia un discurso Y ahí anuncia Que la ESMA Iba a ser Yo diría destruida No fueron esas Las palabras Pero ahí se iba A hacer un gran parque Con vegetación Etcétera Y para recordar Lo sucedido Iban a poner Una especie De recordatorio Monolito Lo que fuese Laura Bonaparte En ese momento Me pregunta Si yo estaba dispuesta Con ella A hacer Alguna acción legal Ya que Como tenía yo Mi Mario Desaparecido en la ESMA Por supuesto Que dije que sí Y fue así Como que Mario Ganora Nos hace Nos representa Como abogado Y hace un escrito Que esperamos A presentar En enero ¿Por qué? Porque no había sido Aún publicado En el boletín oficial El decreto Que hablaba De la destrucción Voy a seguir diciendo Destrucción Porque esa era la idea Así que bueno Fuimos A Tribunales Esperamos En ese momento Que saliera el boletín Lo compramos Lo recortamos Y lo incorporamos Al escrito Y Lo presentamos La verdad Que ninguna De las dos Supuso Nadie Pensó Que eso Tuviera alguna repercusión Bueno Explotaron los teléfonos Esa misma tarde Me empezaron a llamar A Laura Creo que también Y bueno Ahí empezó Una locura Absoluta Y total Porque De pensar Que eso No iba a tener Ninguna repercusión Saltó a ser Un hecho De características Que trascendió Los límites De la Argentina Lo primero que hicimos Fue presentarnos A la justicia Y hacer Un juicio De amparo Para que En contra Del presidente De la república Por su declaración Por el decreto Totalitario Ese absurdo Que hizo Y en este momento La manifestación Sirve para Refrendar Aquello que Nosotras pensamos La escuela mecánica De la armada Es un monumento A la criminalidad Militaria A la criminalidad Del poder Y eso no puede ser Tocado Porque semeja Al campo de concentración De Auschwitz Para que la voz No se calle nunca En paralelo al debate Sobre qué Iba a suceder Con el periodo De la ESMA La ciudad de Buenos Aires A través de su legislatura En el año 2000 Sancionó la ley Número 392 Que solicitaba La devolución De los terrenos De la escuela De mecánica De la armada A la ciudad Como decía El acuerdo original En 1924 Además El artículo Número 2 De la ley Decía Los edificios Donde funcionó La escuela De mecánica De la armada Serán destinados Para la instalación Del denominado Museo de la memoria Según la resolución 50.318 De 1996 Del ex consejo Deliberante De la ciudad De Buenos Aires El 25 de mayo Del 2003 Asumió Néstor Kirchner Como presidente De la nación Esto significó Un nuevo tiempo En materia De políticas públicas De derechos humanos En este contexto Hubo una consonancia De los tres poderes Para avanzar En políticas de memoria Verdad Y justicia Entre los hitos De mayor relevancia Se puede destacar La derogación De las leyes De obediencia debida Y punto final En agosto del 2003 Por el Congreso Nacional Y su promulgación Por el presidente El 2 de septiembre De ese mismo año Escuchemos el momento De la sesión De diputados En el cual Se declaran nulas Decláranse Decláranse Insanablemente nulas Las leyes 23.492 Y 23.521 La anulación De estas leyes Permitió retomar E iniciar Nuevos procesos judiciales Para juzgar A miembros De las fuerzas armadas Que habían participado De la represión clandestina Durante la última dictadura A su vez Para diciembre del 2003 El presidente Néstor Kirchner Convocó a las madres Abuelas Y familiares De detenidos desaparecidos A una reunión En la Casa Rosada Para intercambiar Discusiones Sobre estas políticas Escuchamos entonces A Oscar Parrilli Secretario General De la Presidencia Durante la gestión De Néstor Kirchner Contar como surgió La decisión De transformar la ESMA En un espacio de memoria Bueno Eso recuerdo Un día Me llamó Néstor Yo estaba en la Secretaría Obviamente Y me dice Avísale a Pampurro Que venga Pampurro es el Ministro de Defensa Que venga a verme Porque Le voy a decir Que vamos a empezar A trabajar Para entregarle La ESMA A los organismos De derechos humanos Bueno Habíamos conversado En algún momento Él tenía esa idea Así que Lo llamó Pampurro Para que venga Y recuerdo Pampurro salió De verlo a Néstor Y me dice Uy Si Néstor quiere entregar La ESMA A los organismos Que quilombo Que se nos va a armar Hay que vivir el momento Estábamos en el año 2004 Nosotros hacía poco Que habíamos asumido Si nosotros hacíamos Un plebiscito Y le preguntábamos A la gente Si quería Que hiciéramos La política de memoria Verdad y justicia O como se había instalado En ese momento No olvidemos No Miremos el futuro Tenemos muchos problemas No volvamos para atrás El pasado Salíamos de la crisis 2001 2002 Había 25% De desempleo Pobreza 50% Seguro que lo perdíamos Porque la opinión La opinión que había En la sociedad Que difundía Los medios Que difundía Los opinadores La mayoría De la dirigencia Política Obviamente Los grupos empresarios De todo Venimos para adelante Pero había una convicción Muy fuerte De Néstor Obviamente También de Cristina Y de muchos De los que estábamos ahí En especial Yo quiero rescatar La figura De Eduardo Luis Valde Tuvo un rol Protagónico Obviamente En todo esto Fue una ayuda Y digamos Un soporte Muy fuerte Que tuvo Néstor Para llevar adelante Esas políticas Así que bueno Entonces le transmitió Eso A Pepe Pampurro Y entonces Después me dijo Bueno Llamalo a Eduardo A Eduardo Luis A Dualde Y vamos a ver Como empezamos a hacer Entonces De las conversaciones Que surgió Surgió que se iba a hacer El acto del 24 de marzo Pero que íbamos a hacer Una visita previa Con un grupo De familiares Sobrevivientes Y demás Que fue el 19 de marzo Cuando fuimos Así que bueno Obviamente Yo hablé con Pepe Pampurro Estaba todo organizado Era sin prensa Solamente Digamos Restringido Por una cuestión De respeto A los que iban a participar ¿No? Ya que lo que eso significaba Yo recuerdo Que llegué a la ESMA Como una hora antes Generalmente Cuando había una actividad Yo iba antes Una hora Media hora antes Generalmente una hora Para que estuviera Todo en orden Todo tranquilo Cuando llego Me encuentra Con que estaba Con el uniforme de gala Este Un almirante De la armada Y otros Este Preparados Para recibir al presidente Entonces Entonces lo llamo Pepe Pampurro Le digo Cosé esto Una locura Sacarlo ya mismo De acá Van a venir Tipos que estuvieron Compañeras y compañeros Que estuvieron Que son sobrevivientes Es una provocación Porque primero Discutí con él Me acuerdo que estaba Aníbal Ibarra Que era intendente Alcalde de la ciudad Estaba Gabriel Alegre Que también No sé si ya había llegado Pero Aníbal fue testigo De esa conversación Yo discutí mucho Con el almirante Que estaba Que no Que lo iban a recibir Porque el presidente Que Quique Era casi una provocación Que estaban haciendo Así que Lo llamé a Pampurro Y le pedí que lo saque Sacan a todos acá Ni uno Y dejaron uno De civil Para que nos guiara Porque conocía a él Y nos hicieron una trampa Porque tenían a los padres Ahí estaban las escuelas La fluvial La náutica Entonces Empezaron con el hecho De que los chicos Que se van a quedar A todos Le hicimos con las nuevas Instalaciones modernas Ningún chico perdió nada Pero Utilizaban a los chicos Y a los padres De los alumnos Como una cosa Para oponerse A eso Así que Bueno Lo primero fue Sacarlo a todo Obviamente no quedó nadie Después a ese A ese marino Lo pasamos a retiro Obviamente Por orden de Néstor Estaba en una actitud Muy provocativa ¿No? ¿Qué fue? La verdad que fue una cosa ¿Cómo te puedo decir? De sensaciones muy fuertes Porque Entramos arriba Vimos todavía Había muchas camas Había muchas De las De las cosas Que habían usado Porque Cuando después ellos se van Y entregan la ESMA Destruyen todo Hasta los baños Se llevan las cañerías Se llevan la Hicieron tierra arrasada En ese momento Cuando nosotros fuimos Había mucho De las instalaciones De las camas Que usaban para la tortura Y todo Estaba todavía ahí Así que recorrimos Recorrimos capucha Capuchita Fue un momento Fue un momento Muy fuerte Digamos ¿Cómo te puedo decir? Además Muchos Bueno Yudí Les puedo contar Porque ella también estuvo Y Ella fue sobreviviente Así que Conoce bien Lo que sintieron Los que participaron ahí ¿No? Para nosotros Fue Néstor Obviamente Fue Cristina también Y después Cristina recorrió sola Creo que después Pidió Y fue sola A mirar Todo Ese mismo día No Después Dos o tres días Fue A recorrer Porque era una cosa Y después Bueno Cuando empezó Todo el proceso De recuperación Que empezamos A reunirnos Armamos Yo me encargué Obviamente Teníamos reuniones semanales Venía la gente Ministerio de Defensa De la Armada La Secretaría de Derecho Humano La Secretaría General Y venía Era todo Entreguemos Lo menos posible Así es menos Lo que tenemos que recuperar Es decir Ellos estaban convencidos Que nosotros En el 2007 Nos íbamos al gobierno Y ellos volvían Y nos recuperaban todos Entonces fue una pelea tremenda La que tuvimos Para lograr Hasta que finalmente Estuvimos como dos años Hasta que finalmente Terminaron Haciendo seis Entregando todo Pero fue Fue una pelea Y es más Nos hacían trampa Nos ponían excusa Que no se podía Que aquí Que allá Fue toda una Una disputa Por el Por el hecho Digamos Porque Obviamente La Armada No lo quería entregar Esa es la Fuerza Armada Menos Era un símbolo Muy fuerte Para ellos A continuación Escuchamos el testimonio De Judith Zahid Coordinadora ejecutiva Del Archivo Nacional De la Memoria En ese entonces Quien participó De esas reuniones Que en diciembre Que en diciembre En diciembre del 2003 Se reunieron Con el presidente Néstor Kirchner El secretario general De la presidencia Oscar Parrilli Algunos de los organismos De derechos humanos Se inició De esta manera Una serie De reuniones Y conversaciones También con la participación Del secretario Del secretario de derechos humanos Eduardo Luis Doaldi Y la secretaria De derechos humanos De la ciudad De Buenos Aires Gabriel Alegre A fin de consensuar Un proyecto Para la construcción De un espacio Para la memoria Y el firme compromiso De desocupar Todo el predio De escuelas De mecánica De la Armada Durante el mes De febrero Se fue avanzando En los términos Del acuerdo Que es el que Debería firmarse El 24 de marzo Del 2004 Con organismos Instituciones Y demás En ese sentido Un grupo De sobrevivientes Y a través De la gestión De Eduardo Luis Doaldi Realizaron Una reunión Con el presidente De la nación Néstor Kirchner Y en el producto De esa reunión Se propuso Visitar El casino De oficiales En lugar Propiamente De reclusión Antes de la fecha Del 24 de marzo A la cual Accedieron Y le solicitaron Que fuera Sin la prensa Y sin que Resultara Un hecho Muy mediático Debido al dolor Que los atravesaba Por el solo hecho De volver A ese lugar Esa visita Concurrieron Junto a los sobrevivientes Néstor Kirchner Cristina Fernández de Kirchner Oscar Parrilli Eduardo Luis Dualdi Gabriel Alegre Y fueron recorriendo Todas las dependencias Del casino de oficiales Mi función Consistió En permanecer En la vereda Precisamente Para contener Tanto a la prensa Como a quienes Se acercaban al lugar Para presenciar Esta visita Tan emotiva Y que resultó Ser histórica También Concurrieron A la puerta Además de Militantes Compañeros Y compañeras Los padres De alumnos De alguna De las escuelas Ahí funcionaba La náutica La naval Y el liceo naval Querían Querían que Estas escuelas Permanecieran En el predio Y no fueran Trasladadas Esto Llamó mucho La atención De la prensa Y todas las cámaras Estaban Como Dirigidas A este grupo De padres Para el cual Intervine Con una Reflexión Una pregunta En la cual Les decía Si a ellos Estaban conformes Con que sus hijos Estuvieran Estudiando En un lugar Que fue Tortura Desaparición Y muerte Creo que esto Fue clave En el sentido De que Por lo menos Pudieran No ser Las voces Que se alzaban Frente A un momento Tan intenso Y tenso Y tenso Que no sin dolor Presenciamos La reparación Por parte del Estado De uno de los hechos Más tenebrosos Del terrorismo de Estado Escuchamos también A Victoria Ginsberg Periodista de Página 12 Quien cubrió Todos estos sucesos Contando la crónica De la reunión Bueno Se empezaba a pensar Como una posibilidad Y esto Eso que Bueno Que existiera este planteo Cuando asumió Kirchner Y se juntaran Estos proyectos Incipientes O ideas O anhelos Con la voluntad Política De desalojar A los marinos Realmente Y de hacer algo En serio Vinculado A la memoria En este lugar En febrero De 2004 Kirchner Se comprometió En una reunión Con representantes De organismos De derechos humanos A implementar La transformación Del espacio En el que había Funcionado El principal El más simbólico Centro clandestino Durante el terrorismo Estado En un espacio Para la memoria En esa reunión Según reconstruí En su momento Para Página 12 Lila Pastoriza Sobreviviente De la ESMA Describió El centro clandestino Los diferentes lugares Del predio En los que Los prisioneros Habían sido Mantenidos Encapuchados Torturados Obligados A trabajar Como mano De obra esclava Y Kirchner Comentó Que no conocía El lugar Pero que planeaba Visitarlo Antes del 24 De marzo El día En que Se había Elegido El 24 De marzo 2004 Para firmar Este convenio Con la ciudad Para Convertir El espacio De la ESMA En un lugar De memoria Así fue Como se llegó A esta visita Del 19 De marzo En la que Un grupo De sobrevivientes Entraban Por primera vez Desde que habían sido Liberados A la ESMA También escuchamos A Graciela D'Aleo Sobreviviente De ESMA Y miembro De la asociación De ex Detenidos Desaparecidos Hablar sobre La reunión Con el presidente Néstor Kirchner El 8 De marzo Del 2004 Y la propuesta Acerca del destino Del predio En ese tiempo Yo integraba La asociación De ex Detenidos Desaparecidos Y como Organismo Fundado En el año 1984 No habíamos sido Invitados A participar De las reuniones Que los organismos Que en aquel momento Se denominaban Se agrupaban O se los conocía Como los organismos Históricos Que estaban teniendo Reuniones Con el presidente En cuanto a Pensar Esto Como se decía En ese momento El destino De la ESMA Por esa razón Digamos En los primeros días De marzo Del año 2004 Nos tomamos Contacto Nos comunicamos Con Eduardo Dualde En aquel momento Era el secretario De derechos humanos De ambos gobiernos Tanto de Néstor Kirchner Como de Cristina Hasta su fallecimiento Le planteamos Que nosotros Como organismo Que agrupaba Sobrevivientes Entre ellos Sobrevivientes De la ESMA Teníamos Mucho para decir En relación Al destino De la ESMA Y también Para pensar Los otros Centros clandestinos Porque a veces Pareciera En cierto momento Que la ESMA Fue Casi como Uno de los El lugar Paradigmático Como se suele decir A mi juicio Erróneamente Donde La dictadura Llevó adelante Su práctica Criminal Genocida Bueno Decía Le propusimos Le planteamos A Eduardo Dualde Que nos interesaba Tener Una Reunión Con el presidente Para plantearle Lo que nosotros Queríamos proponer En relación A qué hacer Con la ESMA Dualde Tramitó Esa Entrevista Y esa entrevista Se realizó El día 8 de marzo En la Casa De Gobierno A esa entrevista Fuimos Miembros De la Asociación De Detenidos Desaparecidos De la Liga Argentina Por los Derechos Del Hombre Y del Movimiento Coménico Por los Derechos Humanos Que también Acompañaban Digamos Con quienes Compartíamos Muchas de las Reflexiones Y acompañaron También La propuesta Que hicimos En aquel momento Que le hicimos Al presidente La Correpi La PDH De La Plata Liber Pueblo Y el Comité De Acción Jurídica Pero Digamos Físicamente Fuimos integrantes De los tres organismos A los que me referí Antes Participó También De este encuentro Con Néstor Kirchner Eduardo Eduardo Dualde En esa entrevista Le presentamos Al presidente Nuestra propuesta Digamos Habíamos hecho Todo un Un trabajo Expresivo Digamos De cuál había sido El funcionamiento Del campo De concentración Como era Tanto En lo físico Como el funcionamiento Operativo Y esta presentación De ambos aspectos Digamos Esos dos informes Que resumían La gran cantidad De información Que ya para el momento Existía Sobre ese centro Clandestino Cuya fuente Era fundamentalmente Testimonios De sobrevivientes Y de familiares Ya ahí Claramente Planteábamos Que Nosotros entendíamos Que todo El predio Sus 17 hectáreas Con sus 30 y tantos Edificios Y el campo De deportes Que está Del otro lado De la avenida Lugones Habían funcionado Como una Pequeña ciudad Digamos Digamos Al servicio Del ejercicio Genocida Que llevó Adelante La dictadura Subrayo esto Porque Digamos Ha sido En muchas oportunidades Tema de discusión De qué vendría a ser O cuál era O si Si era Todo el predio Si había que Delimitarlo Incluso Situación que estamos Viviendo Actualmente El no Incluir Para nosotros Era central Incluir Al campo De deportes Como parte De esa unidad Operativa Del terror Pero bueno Volviendo a aquel 8 de marzo La entrevista Fue en la Casa de Gobierno Ahí le Expusimos Le entregamos La documentación Y le expusimos A Néstor Kirchner Nuestra propuesta Las razones De por qué Insistíamos En que todo El predio Y su campo De deportes Debían ser Considerados Espacios De memoria Y En esa entrevista Es donde El presidente Kirchner Dijo claramente Yo quiero Ir a la ESMA Quiero visitar la ESMA Y quiero hacerlo Con los sobrevivientes Ahí nosotros Rápidamente Dijimos que sí Que por supuesto Que nos parecía Una propuesta Absolutamente Necesaria Y le planteamos Tres Digamos Por decirlo así Tres condiciones La primera Condición Era que fuéramos Solo sobrevivientes Porque Entendíamos Que Era una Experiencia Que nosotros Sobrevivientes Necesitábamos Atravesar Y atravesarla Y atravesarla Nosotros Sin tener Para que se entienda Que estar Atendiendo O preocupándonos Por decirlo De alguna manera A otros De otros compañeros Y compañeras Por ejemplo Familiares O interesados En la temática Que si bien Después Bueno Han recorrido Lugar Pero nosotros Sentíamos Y queríamos Que el Protagonismo Por lo que Significaba Para los Sobrevivientes Pudiéramos Tenerlo Quienes Estuvimos Allí En cautiverio Ese fue Una de las El primer Punto Que le planteamos El Segundo Punto Que le planteamos Es que fuera Sin prensa Sin prensa Porque no queríamos Que La prensa Transformara Este hecho Este hecho Político Tan fundamental Tan fundamental En términos Políticos Y también En términos Personales Personales De individuos Y como colectivo Se transformara En una especie De show Donde Meten Las cámaras De televisión En el ojo Para ver Como sale la lágrima Como ironizamos En ese momento Y el tercer punto Que planteamos Fue Sin presencia Naval El presidente Rápidamente Dijo que estaba De acuerdo Que así Se haría Y bueno Ahí terminó La reunión Después hubo Una conferencia De prensa Donde Quienes Participamos De De esa reunión Hicimos Algunos Comentarios Acerca de esto Y bueno Pocos días después Nos llegó La confirmación De que la visita El recorrido Sería Aquel día 19 19 de marzo Así que esa fue La gestación De ese encuentro Para que la voz No se calle nunca Finalmente El 19 de marzo Del 2004 Más de 20 años Después de terminar La dictadura militar Un grupo de sobrevivientes Del centro clandestino De detención Tortura Y exterminio Recorrió por primera vez El predio de la ESMA En esa visita Ingresaron por el acceso A la avenida Del Libertador Ante la presencia De algunos medios De comunicación Recorrieron las calles Internas del predio Visitaron el casino De oficiales A continuación Escuchamos nuevamente A Victoria Hinsberg Que cubrió el momento Como decía yo Seguía el tema Con bastante detalle Cosa que Ninguno otro medio Hacía Y al día De la ESMA De la visita De los sobrevivientes Me fui Ahí a la entrada A esperar Obviamente Para nosotros Iba a hacer la tapa Del diario De Página 12 Así que Bueno Fui a ver Qué me podían contar Después Supe que Los sobrevivientes Se habían juntado Antes En algunos cafés Cerca a Plaza de Mayo Y que estaban Muy nerviosos Por esta visita Muchos No sabían Si estaban preparados Para volver A ese lugar Habían conversado Por ejemplo Sobre cómo entrar Si entraban Al predio Con el micro Que los iba a llevar O lo hacían caminando Decidieron Atravesar la entrada Caminando Todo Tenía un significado Bueno En el momento De la visita Yo estaba esperando Del lado de afuera El tiempo Iba pasando Estaba un poco Apurada Por el cierre Conocía Varios De los que Habían entrado Así que Confiaba En que alguno Alguien Me iba a contar algo Pero Claro También Era una circunstancia Muy especial Y tal vez No estuvieran Con ganas De hablar En el momento Que acababan De salir De la ESMA Siempre Esos momentos Son raros Es un momento En que uno siente Que molesta Como periodista Sobre todo Si no hay Tiempo Para poder Conversar Tranquilamente Si estás Apurado Por cerrar Finalmente Pude hablar Con algunos De ellos Todos Comentaban Que el casino Oficiales Sobre todo Los espacios Llamados Capuche Capuchita Los lugares Donde habían Estado secuestrados Les habían parecido Más chicos De los que Recordaban Algunos Decían Que tal vez Era porque Antes Eran Más jóvenes Cuando habían Estado secuestrados Porque En ese momento Lo habían visto Todo Desde el piso Porque estaban Tirados En el piso Y O porque Esas paredes Eran como Todo su mundo En ese momento Y trataban De que cada vez Hicieran más grande De que el espacio Pareciera más grande Todos buscaban Sus razones Pero todos Coincidían En que En sus recuerdos Las dimensiones De ese sitio Eran Más grandes Bueno Pude recoger Varios testimonios Bastantes detalles Por ejemplo Me contaron Que cuando Bajaban las escaleras Una de las mujeres Tuvo la misma Sensación Que tenía Cuando las bajaba Embarazada 25 años antes Ella Cuando salió Salió Y paró A los pocos días Y Como Todos Siempre bajaban Engrillados Con los ojos Tapados Siempre Tenían mucho cuidado Cuando bajaban Las escaleras Y Ella sin darse cuenta Durante la visita Mientras Bajaba Esas escaleras Se estaba Tocando la panza Bueno Como esa Varias Otras cosas Todo para ellos Tenía como Bastante Significado Veían Objetos Camastros Que les hacían Acordar También A los momentos En los que habían Estado Secuestrados Si habían sido Torturados En ese lugar Era tarde Había que volver Al diario Ordenar todo Y escribir Creo Que me quedó Una buena nota Una nota Que nadie más Tenía Pero Cerramos A cualquier hora No sé Si llegamos A muchos puestos De diario A la mañana Porque el diario Se imprimió Tardísimo Por suerte Ya existía Internet El diario O sea La nota Quedó Pero No estaba Tan generalizado Generalizado Como ahora Bueno Leer Los diarios Online Pero La nota Está Se puede ver Ana Testa Me dijo La frase Que fue La tapa Y que es algo Que creo Que después Todos Cuando pudimos Entrar a la ESMA La pudimos Sentir Y vivir Igual Ella me dijo Sentimos La presencia De los que ya no están Escuchamos A Gabriela Alegre Subsecretaria De Derechos Humanos De la Ciudad De Buenos Aires En el año 2004 Referirse a la visita Del 19 de marzo Yo lo que recuerdo Era ese momento De muchísima tensión La tensión Porque sabíamos Que los padres Del Liceo Naval Iban a hacer una protesta Cuando el presidente Pasara por la calle De entrada Porque no querían Dejar el predio El Liceo Naval No quería dejar el predio La tensión De que Siempre teníamos Un cuidado muy grande En todas las conversaciones Que teníamos Tanto con el presidente Como con el jefe De gobierno Con el secretario Dualde No sacar ventaja De una situación Tan dramática Y tan candente En nuestra sociedad Entonces había mucho cuidado De no hacer Una utilización política Que pudiera dejar A alguien De manera incómoda Con lo que estábamos haciendo Entonces por eso Se decidió Dice Miriam Que ya no estaba de acuerdo Pero se decidió Que fuera sin medios La visita El único que estaba Era el fotógrafo De la presidencia De la nación Que sacó algunas fotos Ni nosotros Como gobierno de la ciudad No sacamos fotos No podíamos sacar fotos Y esta foto histórica La sacaron desde afuera Los fotógrafos Que habían venido En realidad No convocados por nosotros Sino convocados Por los padres Del Liceo Naval Que habían armado Esa protesta Obviamente Una vez que hubo Una primer convocatoria Se corrió absolutamente La bolilla Por el barrio Y hubo vecinos Que vinieron Y hubo otros medios Que fueron llegando Pero bueno Esa fue la tensión Imaginen la tensión De estar Tomando una decisión Llevando adelante Una decisión Política Tan importante Como era La recuperación De este lugar Y al mismo tiempo Entrando en este lugar De horror Que no habíamos Bueno Por lo menos en mi caso No lo había visto Nunca en mi vida Y bueno Y acompañada Del relato De los sobrevivientes Que iban reconociendo Cada espacio Que iban contando Le iban contando Al presidente A Cristina Kirchner Que como senadora También acompañó Aníbal Ibarra Le iban contando De qué se trataba Cada espacio Quién había estado En cada cucha Cómo Daba como que esas Hubieran estado En el momento De centro clandestino Pero era como un mensaje ¿No? Mirá Te dejamos Estas camas metálicas Que pueden tener La connotación De la tortura De la picana Para quienes no Nos conocíamos La historia Absolutamente de cerca Y bueno Y bueno Tuvimos horas Me parece Yo tengo la idea De que fue una visita Bastante larga Salimos cuando ya Estaba anocheciendo Recuerdo mucho A Víctor Basterra Que no podía parar De contarnos cosas Y que bueno Recorrimos Capucha Capuchita El sótano Y después quería ir Al COI Quería ir a Sanidad Quería ir a los otros edificios Por los cuales Él había pasado Y que fue tan importante El testimonio de Víctor Para poder reconstruir Obviamente Para poder condenar A los genocidas Por los crímenes Que aquí se cometieron Y también Para poder reconstruir Toda la historia Que aquí sucedió Así que bueno Ese es mi relato Yo realmente Podría estar Semanas hablando De toda esta historia Después por supuesto Seguimos trabajando Fue casi un año y medio Lo que tardamos En recuperar los predios En su totalidad Para que los milicos Se mudaran cada uno A las instituciones Con las que reemplazaron Los edificios Que aquí tenían Pero bueno Ese día es el gesto Importante De darle A los sobrevivientes De este lugar Que después Como bien dice Judith Tuvieron un rol Tan importante En los juicios El protagonismo De poder entrar Por primera vez A ese lugar Donde había sucedido Tanto horror Para que la voz No se calle nunca Revivamos ahora La visita Del 19 de marzo Del 2004 A través de la voz De los protagonistas Algunos de los sobrevivientes Que participaron De la visita Contestaron Estas preguntas Vamos a escucharles Una vez terminada La dictadura Y previo A la visita Del 2004 ¿Pasaste alguna vez Por las inmediaciones Del predio De la ESMA? ¿Qué sentiste? ¿Tenés alguna vivencia Para contar De esos años? ¿Te imaginabas Que se podía transformar En un espacio De memoria? Escuchamos las respuestas De Nilda Noemí Altizio Oretta Y de Ricardo Coquet Regresé del exilio En Venezuela En el 1985 Pasé varias veces Por delante De la ESMA Nunca caminando En colectivo O en auto Y siempre miraba No sé Por qué motivo Las ventanitas De arriba Y tratando de De fijar bien Si mi recuerdo Era así Como yo tenía De las ventanitas Que alguna vez había visto Y por supuesto Regresé con temores Que se fueron disipando Con el tiempo Hasta que llegó Un momento En que Comencé a tener Muchas ganas De entrar Muchas ganas Era sentir Que ese lugar Era mío Que ahí Yo había vivido Es muy raro Lo que quiero decir No era que había vivido Lindo Y divertido Pero Que Necesitaba apoderarme De ese lugar Que en la medida En que No fuera Nuestro Entonces Ellos seguían Mandando Ellos seguían Teniendo el poder Pasé Muchas veces Por el predio De la ESMA Muchas más veces Por la General Paz Que por Libertador Y desde lejos Veía los techos Y Se me reflejaba Todo lo que había pasado Lo que yo sabía Que había pasado Debajo de esos techos La capuchita La capuchita El pañol La capucha Y pensaba Si las personas Pudieran ver Lo que pasó Este lugar Si se pudiera Levantar ese techo En esos momentos Si vieran Si vieran el horror Que pasamos Y también pasé Muchas veces Por Libertador Recordando Que Por alguna De esas puertas Mirando las puertas Por alguna De esas puertas Haber entrado En el Piso De un Falcon Pisoteado Y cagado A palo Por estos milicos Así que No era Ninguna sensación Agradable Pasar por el lugar O sea Que pasaba Obligado No pasaba Por voluntad De elegir Voy a ir Por ese lugar Vivencias Como De estar Vulnerables Vivencias De Que pareciera Que necesidad De que se supiera Lo que pasó En ese lugar Y que Y que parecía Tan difícil Que ese monstruo Que es ese lugar Y las fuerzas armadas Y la dictadura militar Poder desmantelar eso Y mostrarle a las personas Lo que allí pasaba Para generar conciencia Y para que nunca más Ocurran esos hechos Sí Parecía algo Muy difícil Parecía Imposible Entonces No me podía imaginar Que se iba a transformar En un espacio De memoria ¿Te acordás Cómo fuiste convocado? ¿Qué sentiste Cuando te llegó La convocatoria? ¿Cómo fue el reencuentro Previo a la visita Con las y los demás Sobrevivientes? Escuchamos a Miriam Lewin Y Nilda Noemía Actijo Oretta La convocatoria a entrar El 19 de marzo Del 2004 Me llegó a través de Sobrevivientes Nosotros siempre Como sobrevivientes Manteníamos contacto Teníamos una red Algunos nos juntábamos Más seguido Porque nos habíamos Hecho amigos Otros menos Nos veíamos En algún acto En alguna marcha Pero me llega Esta convocatoria Y yo en principio Digo que no quiero ir Y digo que no quiero ir Porque Me llega también La posición Que era predominante De que no podían Entrar cámaras Entonces yo decía Esto Constituye La recuperación Para la sociedad civil De un Predio Muy importante El recorrido Del predio Se va a hacer Con el presidente De la nación No es un hecho privado Es un hecho público Si alguien quiere ir A llorar a sus muertos En soledad Puede ir en otra ocasión Con posterioridad Pero Los medios La sociedad toda A través de los medios Tiene que tener Registro De esta situación Entonces estaba Sumamente Enojada Y hasta Último momento Había decidido No ir El reencuentro Con los sobrevivientes Cuando finalmente Alguien Creo que Munuaktis Me convenció De ir Fue en un bar Cerca de Avenida de Mayo Había un ambiente De estudiantil De mucha excitación El mismo ambiente En el micro Que nos llevó Hasta el lugar Y sabíamos Que iba a haber Una protesta De padres De alumnos De la escuela De mecánica Que no querían Que el predio Fuera cedido A la sociedad civil La verdad Que no recuerdo Cómo me convocaron Pero cómo me veía Con otros sobrevivientes Y entonces Esta era Una conversación Que parecía Que podía existir La posibilidad Y a mí La ansiedad Me crecía ¿No? Y cuando llegó Para que llegara El momento Que no pasaban Los días Con estas ganas Que tenía De entrar Y bueno Así fue Que nos Encontramos Llegó el día Con el Colectivo Que nos Esperaba Ahí En la Esplanada De la Casa De gobierno Y comenzar A encontrarnos Entre nosotros Algunos No los conocía Que estuvimos En diferentes momentos Pero íbamos Subiendo A este Colectivo Y nos Íbamos Encontrando Con gente Que no habíamos Vuelto a ver Porque se habían Ido El exilio Yo me había Ido Entonces Y eso fue También Fantástico Fantástico Encontrarnos Y Viajar Desde La Casa De gobierno Hasta El portón De entrada De la Esma Fue Muy Para mí Muy importante Porque en ese Reencuentro Ver que Éramos De alguna Manera Todos Emocionados Todos Así Imagino Que al Límite De que La emoción Saltara Pero Todo ese Camino Lo recuerdo Como una Estudiantina Una cosa Que le Tras Gritaba Que estaba De adelante Era una Cosa Porque íbamos Nosotros Solos No sé Si iba Alguien Más Que Además Del chofer Del chofer Pero Éramos Nosotros Juntos Otra Vez También Para mí Fue Muy Importante Eso Que nos Encontráramos Ahí En casa De gobierno Y Que desde De ahí Fuéramos Juntos Que No es Lo Mismo Si Hubiéramos Ido De a Uno Y Nos Hubieran Esperado En La Puerta De Entrada En Bueno En Ese Famoso Portón Por donde Siempre Nos Entraban Y Nos Sacaban Muy Importante Para mí El Viaje ¿Cómo Fue El recorrido Desde el Ingreso Por Avenida Libertador Pasando Por la Garita De Vigilancia Con la Huella De La Cadena Hasta El Casino Oficiales ¿Conocías Las Dimensiones Espaciales Del Predio? ¿Era Como Lo Recordabas? Escuchamos A Martín Gras Ricardo Coquette Graciela Daleo Y Ana María Sofiantini Me Acompañó Mi Hija Mi Hija Y Después Me Acompañó En Todos Los Juicios Estaba Preocupada Por El Efecto Que Retornar A la EMA Volver A Reingresar Ese Lugar De Tantos Malos Recuerdos Podría Llegar A Tener Sobre Mí La Verdad Es Que La Primera Sensación Que Tengo Al Entrar Y Empezar A Caminar Caminando En Paralelo Avenida Libertador Familiar Disigente De Los Organismos Nos Seguía A Través De Las Rejas Pero Néstor Había Planteado Que Solo Quería Entrar Con Sobrevivientes Mi Sensación Era De Un Día Luminoso Es Lo Recuerdo Un Día Tremendamente Luminoso Y Yo Viva Con Una Sentación De Entusiasmo Era La Idea Aunque Parezca Paradójico De Tener Una Cierta Sensación De Euforia Todo Esto es así Hasta el momento Que Ingresamos Al Espacio Del casino Y Fuimos Caminando Por La Calle Lateral Por La Calle Lateral De Adentro De La Esma Y Con Una Ansiedad Terrible Todos Mirando El casino De Oficiales Y Como Acelerando El Paso Mientras Que Algunos Compañeros Charlaban Con Néstor Y Cristina Y Todos Íbamos Al Encuentro De Ese Lugar Terrible Pero Protegidos Muy Protegidos Por Ese Presidente Compañero Que Decidió Mostrar Lo que Pasaba Y Que Decidió Antes De Mostrar Lo que Pasaba Acompañarnos Que Fue Un Gesto Grandioso Acompañar A los Que Sufrimos Ese Horror Ese Holocausto A los Que Pasamos Ese Terrible Momento Y Obviamente Los Compañeros Que No Están Y Fue Muy Pero Muy Sanador Que Tu Presidente Te Acompañe Y Te Diga Vamos A Castigar A Estas Personas Que Cometieron Estos Crímenes En mi Caso En cuanto A Reencuentro Con Sobrevivientes Primero Bueno Por Formar Parte De La Asociación De Desenidos Desaparecidos Que También Lo Integraban La Integra Digamos Varios Sobrevivientes De La ESMA Por Relaciones De Amistad Por Relaciones De Compañerismo Y De Militancia Yo Mantuve Prácticamente Desde Que Salí En Libertad Sobrevivientes De La ESMA En Cuanto Bueno Ya El 19 De Marzo El Ingreso La Garita Cómo Fue El Recorrido Nos Convocaron Para Ese 19 De Marzo Los Compañeros Que Estábamos En La Lista Que Se Armó Para Para Esta Primera Visita Fuimos A La Casa De Gobierno Ahí En La Casa De Gobierno Subimos A Un Micro Fuimos En Micro En El Micro Nos Acompañó Eduardo Dualde También Cuando Llegamos Nosotros Habíamos Incluso Planteado Que Queríamos Entrar A Pie Digamos No Queríamos Que El Micro Atravesara La Verja Sino Queríamos Entrar A Pie Para Marcar Una Diferencia Notoria Entrábamos Por Nuestro Propio Pie A Ese Lugar Donde Fuimos Entrados Y Tantos Compañeros Que No Sobrevivieron Fueron Sacados En Vehículos Del Aparato Genocida Así que Bueno Así fue Ahí sí En la calle Había Mucha Prensa Pero Habíamos Acordado Que No Íbamos A Hacer Declaraciones A La Prensa Porque Estábamos Concentrados En Lo Que Significaba Esta Visita En Lo Que Significaba Volver A Entrar A Ese Lugar Donde Como Dijimos En En Una Nota Que Se Publicó Entonces Donde Fuimos Castigados La Nota Se Titula Aquí Fuimos Castigados A la Nota Que Hago Referencia Bueno Así Recorrimos El Camino Desde la Entrada Hasta El Cuatro Columnas Digamos Donde Ya ahí Nos Esperaba Ahí Ya Estaba Presente La Que Entonces El Jefe De Gobierno De Gabriel Alegre Bueno Había Algunos Funcionarios Más En este Momento No Recuerdo Exactamente Y ahí Esperamos Hasta Que Llegaron El Presidente Kirchner Y Cristina Fernández De Kirchner Quizás Diría Que La Primera Impresión Digamos Que Tuve En Términos Personales Y Después Hablándolo Con Otros Compañeros Verificamos Que Nos Había Sucedido A Varios Que Nos Pareció Mucho Más Chico El Edificio De Cómo Lo Recordábamos O sea Cuando Miré Acá La Experiencia Personal Digamos Cuando Miré Así Puesta Frente Al Cuatro Columnas Me Dije A mí Misma Lo Recordaba Mucho Más Grande Creo Que Después Intentando Descubrir El Porqué A Varios Nos Sucedió Lo Mismo Una De Las Posibles Explicaciones Es Porque Aquel Lugar Aparecía Como Tan Monumental Porque Expresaba El Poder Absoluto Del Estado Terrorista Que Estaba Ejerciendo Sobre Nuestro Pueblo Y Sobre Nosotros En Particular Que Estábamos Cautivos En Ese Lugar Porque Esa Mirada De Cuatro Columnas Me Pareció Mucho Más Chico Y A Otros Compañeros También Tuve La Misma Impresión Ya Cuando Entramos Al Casino Al Casino De Oficiales Y Sus Distintas Sus Distintas Dependencias En Cuanto A Si Conocía Las Dimensiones Espaciales Del Predio Y Era Como Como Lo Recordaba Bueno Un Poco Ya Hice Referencia A Esto En Cuanto A Conocer Las Dimensiones Espaciales Quiero Señalar Mi Calidad Mientras Estuve Cautivo En La Esma De Prisionera Que Fue Seleccionada Para Ejercer Sobre Mí Lo Que Los Genocidas Denominaron El Proceso De Recuperación O sea Yo Recorrí A Partir De Determinado Momento Por Supuesto No Desde El Momento Del Secuestro Sino Cuando Empezó Por Decisión De Los Represores A Cambiar Un Poco Mi Situación Seguía Siendo Cautiva Pero Por Ejemplo Ya No No Iba De La Capucha A La Pecera O No Me Llevaban De La Capucha A La Pecera Y Vice Versa O Hasta Que Después El Último Tampoco Llevaba Grilletes Digamos Todo eso Implicó Que Me Subieran Y Me Bajaran Varias Veces Del Tercer Piso Al Sótano Del Tercer Piso A La Planta Baja Que Me Sacaran Del Predio Cuando Me Llevaban A Visita Familiar O Cuando Nos Sometían A Ese Este Plus De Castigo Aunque Parezca Paradójico De Sacarnos A Comer Afuera Para Ver Cómo El Pueblo Argentino Celebraba El Mundial Eso Implicó Que En Varias De Estas Circunstancias Saliera En Vehículos Custodiada Por Los Represores Por Supuesto Pero Sin Tabique O sea Que Idea De Las Dimensiones Del Casino La Tenía Perfectamente Y De Gran Parte Del Predio También Porque A veces Nos sacaron No Exclusivamente Por La Salida De Venía Libertador Sino También Nos Sacaban Por La Salida De Comodoro Rivadavia O sea Que Eso Me Daba Idea Del Predio Cuando Formamos Esa Fila Este Que Se Movía Para Un Lado Y Para El Otro Inquieta De Los Sobrevivientes Y Que Adelante Este Iba Caminando Néstor Nosotras Por Lo Menos Yo Ente Descubrí Que Ese Lugar Era Un Lugar Lleno De Árboles De Pájaros De Una Vida De La Naturaleza Muy Fuerte Con Perfumes Y Y No Podía Creer Que Durante El Cautiverio No Hubiera Tenido Esa Esa Oportunidad De Saber Que Había Afuera Todavía Perfumes Y Pájaros Creía Que Así Como Nosotros Estábamos Desaparecidos La Vida También En La Fuera Había Desaparecido ¿Cómo Fue Volver A Ingresar Al Casino Oficiales Después De Tanto Tiempo A Través De Qué Sentidos Pudiste Identificar O Descubrir El Lugar Coincidió Con Lo Que Recordabas Escuchamos A Miriam Lewin Ana Testa Ricardo Coquette Y Martín Graz Recuerdo Que Decíamos Entre Nosotros Bueno Es La Primera Vez Que Entramos Libres Y Vamos A Salir Libres ¿No? Cuando Antes Entrábamos Encapuchados En un Auto En el Piso De Un Auto Con Grisetes Con Esposas Según Los Distintos Tipos De Secuestro En mi Caso En el Baúl De Un Auto Porque Venía Trasladada De Virrey Ceballos O sea Que Tenía Los Pies Atados Las Manos Atadas Un Antifaz Y Una Capucha Y Para Colmo El Primer Día Que Me Llemaron Me Dejaron En El Playón Estacionado Solo El Auto Y Perdieron La Llave Del Baúl Entonces Cuando Me Sacaron Estaba Prácticamente Desmayada Esta Vez Fue Distinto Esta Vez Hubo Contención Esta Vez Había Una Sensación De Victoria De Estar Viviendo Un Hecho Histórico Hicimos El Recorrido Tratando De Reconocer Cada Lugar Cada Escalera Cada Tabique Cada Baño Y decíamos Acá había una puerta y la tapearon Esta escalera estaba abierta y ahora está tapada como guaserí Hicieron todo lo posible para modificar Bueno con respecto al día ese del 19 fue increíble entramos por el sótano creo que entramos por ahí y ahí nomás se armaron bandos el bando 1 el 2 el 3 no que esto estaba acá no que aquello estaba ya no claro y ahí quienes somos arquitectos dijimos esto tuvo muchas modificaciones Entonces los del 76 y 77 decían una cosa y hay dos versiones los que estuvieron desde el principio hasta el fin vieron una transformación cuando ellos los llevan yo no estuve a mí no me llevaron a la isla y ahí los compañeros ahí vieron una transformación otra transformación Entonces ahí nos dimos cuenta que no es que teníamos recuerdos diferentes teníamos los recuerdos de aquella época pero cada uno en el periodo de tiempo espacial que vivió Bueno esa fue la entrada fue te voy a decir muy fuerte muy conmovedora muy muy conmovedora y luego de esa Bueno todas las cosas más significativas son la escalera la escalera la recordaba tal cual agarrándome de la mano para subir no agarrando el pasamanos enorme macizo igual La única diferencia que sentí es en capucha que yo la imagen que tenía en mi memoria guardada era que capucha era enorme los techos de capucha era una cosa impresionante Impresionante y bueno y bueno no era impresionante era un altillo y yo era un gran edificio pero no este bueno ese día recorriendo yo no estuve muchas veces en el casino oficiales Si estuve en pecera bueno pero ah y la anécdota muy fuerte que me pasó ya recorriendo en capucha fue que yo digo a ver la sensación que tengo es que de la puerta yo estaba tirada en una cucha A 8 metros 7 metros de este lado y entonces una compañera que es Norma Cosi me agarra de la mano y me dice yo estaba al lado tuyo cuando vos caíste Cuando vos te trajeron y te tiraron yo te agarré de la mano debajo de esos pedazos de paneles había un espacio de 20 centímetros y ella me tomó la mano Eso fue muy muy fuerte y muy emotivo Creía que conocía las condiciones espaciales del lugar y obviamente que las conocía porque había sufrido el lugar Pero cuando subimos a la capucha y empezamos a recorrer todo era mucho más pequeño que lo recordado y que lo vivido Fundamentalmente que lo vivido y era más pequeño porque nosotros lo vivíamos desde el piso, desde la capucha Y todo parecía enorme y frío, el universo infinito congelado de la capucha Es una situación tremenda y vos estás disminuido, esposado, encapuchado, golpeado, mal comido, sin bañarte Había que pedir un balde para orinar y todo parecía como que se había achicado el lugar Y lo que pasaba es que el horror era inmenso cuando estuvimos ahí Que ingresamos al espacio del casino, a lo que llamábamos el chupadero Y ahí de golpe en mi cabeza hay como un giro Lo que recuerdo como una sensación de luminosidad y euforia Pasa a convertirse de golpe en una cosa de color gris y una sensación de agobio Para simplificarlo es como si una película de tecnicolor, tecnicolor brillante Pasara de golpe a convertirse en un blanco y negro con dominantes de coloraciones oscuras Y siento que esa sensación mía de euforia va desapareciendo Hay una sensación de angustia Pero fundamentalmente hay una sensación de reducción A medida que voy avanzando el espacio me parece tremendamente pequeño En algún lugar del inconsciente siempre considero la esma como una cosa tremendamente grande Evidentemente no es chica Pero la sensación que tuve era como que todo se encogiera de golpe La subida por la escalera me resultó penosa Me resultó penosa Llegamos a Capucha Entramos Y hay un detalle menor Mi Capucha era entrando a mano derecha Una de las primeras Fue de los lugares que la marina redificó Para que el lugar fuera diferente a los planos que los sobrevivientes hacían circular en el exterior Entonces En esa sensación de una cosa chica, de una cosa que gris De una cosa como que se va empequeñeciendo y cerrando sobre uno Cuando voy a buscar el lugar que había sido el mío No lo encuentro Hay una pared O sea, era la sensación de que Eso es famoso no lugar No estaba donde yo había estado No existía el lugar donde yo había estado Entonces realmente siento que me ahogo Siento que me ahogo Retrocedo Me separo del grupo Salgo de Capucha Comienza ahí La escalera que va a bajar los tres pisos Y me siento en uno de los escalones Fundamentalmente tratando de De tomar aire Siento sin aire Y cuando estoy ahí Con la cabeza baja Siento que alguien Me pone la mano en el hombro Y me dice ¿Qué te pasa Martín? Me levanto la cabeza Y lo veo a Néstor Kirchner Entendamos Yo a Néstor Kirchner Lo conocía No me animaría a usar la palabra amigo Que eso Requeriría cierta frecuencia de intimidad Pero lo conocía Habíamos compartido asados En vacaciones Yo en Villajel Se le encariló Y Néstor tuvo Tuvo siempre esa cosa De calidez De preocuparse por La persona concreta Entonces vuelvo Yo estoy con la cabeza hundida Siento una mano Mano pesada El grandote El amigo Néstor Y una voz que me dice Muy preocupada Martín ¿Qué te pasa? Yo lo ando a la cabeza Y lo veo a él Y en esos momentos Yo no soy un ciudadano Y él es el presidente De la república Somos Dos personas Comunes Que hemos tenido Cada uno nuestro de curso En los 70 Y estamos espantados Ante el horror Y entonces yo Lo único que atino Es decirle Esto es muy fuerte Néstor Es muy fuerte Y él me ayuda a levantarme Me pone la mano en el hombro Y me dice Martín Por eso Tenemos que hacer Que esto lo vean todos Solo si esto se conoce Nos van a poder entender Pensándolo después Creo Que de alguna forma Ahí estaba ya Entre otras tantas cosas De su política De derechos humanos Estaba quizá El núcleo De lo que fue Convertir Del casino En espacio de la memoria O museo Como llamamos a veces Luego volvimos a salir Curiosamente al salir Yo recuperé el sol Recuperé la luz Y lo único que me acuerdo Es del abrazo Con mi hija Que me decía ¿Estás bien viejo? ¿Estás bien? Sí, sí Yo estaba bien Estaba bien Había caminado Por el Infierno Había caminado Con mis compañeros Había descubierto Lo pequeño Lo desproporcionadamente Pequeño En relación Al horror Que ese lugar Había producido Y había vuelto A salir Y el mundo Estaba ahí Y teníamos Una tarea La tarea Que nos habíamos Adjudicado De una u otra manera Todos como sobrevivientes Mantener viva La memoria Contar Ser la voz De los que No tenían voz Entré como ex detenida Desaparecida Y salí Como sobreviviente Dijo Cuando terminaba El recorrido Adriana Clemente Quien había estado Más de nueve meses Secuestrada En ESMA Pronto Los sobrevivientes Serían además Los principales Testimoniantes En los juicios Por los delitos De lesa humanidad Ocurridos en la ESMA Pasaron 20 años Desde la visita El 2004 Lamentablemente Algunos de los sobrevivientes Que participaron de ella Fallecieron Recordamos con afecto A Andrés Castillo Elisa Tocar Lázaro Gladstein Víctor Basterra Enrique Fuchman Andrea Bello Mario Villani Y Alberto Girondo El 19 de marzo De 2004 Marcó un antes Y un después En la historia De la ESMA La etapa de impunidad Había encontrado Sus resistencias Y no había podido Derrumbar el predio Esta visita Indicaba que Una nueva etapa De memoria Verdad y justicia Se avecinaba Las luchas De los organismos De derechos humanos Y de toda la sociedad Encontraban eco En el Estado Se abría Una nueva etapa De discusiones públicas Sobre cómo Construir memoria Una nueva forma De recuperar Pedazos de vida La nueva etapa De normal La Deimana Encontraban Encontraban 酒